Hola a todos y todas, soy Paola Coagliotti, Secretaria de Planeamiento de la UTN Facultad Regional Rafaela. Soy docente de las Cátedas de Ingeniería de Calidad de tercer año de la Licenciatura en Organización Industrial y de la Cátedra de Administración de la Calidad Total de la Licenciatura en Administración Rural. ¿Qué es la ODS? La ODS aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Esto brindó una oportunidad para que los países y las sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos. Esta agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos tienen metas y incluyen desde la eliminación de la pobreza, el combate al cambio climático, la educación de calidad, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestra ciudad.